No entiendo por qué la gente se lo cuente Que tanto diferente de estar pendiente Aparentar en un círculo candente De incompetentes asombrados Porque las tonterías que comenta la gente Las redes en la tele Es el tema más fluyente Pero me da igual, sigo con mi gente Subiendo a contracorriente Esquivando las pirañas que encontramos en el sendero Ahora todos son traperos Báilame morena que tengo carros y dinero Ya verás cuando cargamos el armero De misiles preparados a este puto paradero De modernos que dices ser callejero Si no saben ni lo que es el doble tempo Entro y lo bordo entre humo y alcohol Pensando que tú estarás con otro Rompo el bombo Sale mi mal interior Que tenía dentro de este oscuro corazón No sabes dónde está Dios Le rezas pidiendo una señal Para que te dé agua y pan Agua y pan El mano empieza a visualizar Que si Dios existiera el mundo jamás estaría como está Por eso ponte las bambas y arranca Esa careta de tristeza y pesimismo Que el mejor camino que existe va a ser encontrarse uno mismo Y no caer dentro de ningún abismo Por eso mismo si no tienes chito Empieza a pensar La forma perfecta de cómo poderla encontrar Y no dándole vueltas en la cama Tirado sin hacer nada de nada Yo antes no tenía de nada Y ahora desde que empecé a luchar Intento que todo mi círculo Tenga lo mínimo que esta sociedad no te da Estás a sedán y te da, primo Te empiezo a visualizar La calle es dura y tienes que luchar Tienes que luchar 2017 Mamba Negra